A ver, este siglo no cabe duda que ha estado marcado y dominado por el proyecto populista que llegó a Venezuela con el cambio de siglo, liderado por el difunto Hugo Chávez, que era un proyecto populista para llegar, hegemónico para consolidarse y tiránico para perpetuarse. Ya está hace mucho tiempo en la fase tiránica. Está claro de que no tenía sostenibilidad y que era lo contrario de lo que requerimos. Apegarse a la democracia y a las instituciones propias de la democracia, como la independencia de poderes, como la prensa libre, como el derecho a pensar diferente sin que eso sea materia justiciable. Y estamos enfrentando esos dos modelos. Y los años que se vienen van a ser determinantes para ver si es el germen de ese proyecto, que está menguando en Venezuela, subsiste y puede lograr revivir, fortalecerse y contagiarse, y contagiar o irradiar a otros países, o si se impone un modelo más de gobernabilidad democrática, con funcionario público competente, por mérito, no por favor. Y esos dos modelos están en disputa. Y en buena medida Perú simboliza lo que es un país más allá de los problemas, con instituciones democráticas. Sí, hay corrupción, pero se la castiga, se la investiga. ¿Y cuál es el antídoto? Garantizar, mire, si uno quiere tener democracia institucional, debe tener cinco cosas. Elecciones libres, justas y transparentes. Número uno. Dos, prensa libre. De poder hablar libremente sin que a uno le cierren el canal o la radio, como ocurre en países autoritarios. Tener el derecho a hacer oposición sin que esto sea materia justiciable y lo metan preso, como sucede en Venezuela. Tener instituciones independientes, Contraloría, Fiscalía, Justicia, que investiguen. Mire usted cómo las denuncias de Odebrecht, que llegan y fermean a toda América Latina, en Perú, en Colombia se investigan y en Venezuela se tapan. ¿Por qué? Porque no hay instituciones independientes. Quisiera que, como dice el seminario, todos tengamos, y mi país incluido, la senda de la institucionalidad democrática. Elecciones libres y justas, instituciones independientes que sancionen la corrupción, prensa libre que la investigue, que la denuncie, oposición que pueda garantizar que no se perpetúe, y gobernantes que cumplan lo que señala la Constitución y se vayan a su casa y hagan maletas, caminen por la calle, por una universidad. Explicando qué hicieron o qué no hicieron, tranquilos, si pueden caminar por la calle tranquilos, o que respondan ante la historia si hubieran cometido actos de besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!